Cristo Cristóbal Pérez, ahí está Hola a todos, ¿cómo están? Nosotras somos Fer y Frank Y en este video, como ya vieron en el título Vamos a hablarles acerca de un story time Que nos sucedió Cuando yo tenía 15 años Y yo también tenía 15 años, ya claro Yo cumplí antes Y es un poquito divertido Porque Me da un poquito de vergüenza Porque Empecemos el principio Resulta que el cumpleaños de Fer Es en octubre y el mes de noviembre Fer hizo una fiesta de 15 Porque aquí en Ecuador y como en México He visto que hacen fiestas así parecidas De como el chambelán Y los vestidos rosas y todo eso Pero no, nosotros hacemos así Ajá, nosotros no Como fue, como que no queremos una fiesta tan elaborada Pero sí queremos nuestra fiesta de 15 Hicimos como una fiesta bailable Pero como que semi-formal O sea, como que vestir Las dos vestidas bonitas Cada una es fiesta, ¿no? Tengo videos de esa fiesta ¿Les podría mostrar? Ay, mi abuinazo El punto de esta situación Es que ya yo llegué a la fiesta Yo estaba como que fui súper arregladita Dice que yo arregladita Recién me habían puesto brackets ¿Me acuerdo? ¿En serio? Sí, recién me habían puesto Me acuerdo yo Mi fiesta era como a las 7 Era a las 7, creo Y yo siempre soy impuntual Entonces ese día como que Obviamente me quería ir a planchar el cabello Pero bien, bien, bien planchado Y me fui a pintar las uñas y no sé qué Y se demoraron furia en la peluquería Y yo también siempre me demoro Siempre se demoro Entonces llegué a la fiesta literalmente Como dos minutos antes de que llegue el primer invitado ¿En serio? El primer invitado fue Juan Emilio Nos estamos viendo No, yo llegué Y había bastantita gente Me acuerdo clarito Y me acuerdo que estaba mi ex Porque no había terminado Hace mucho Así como unos dos meses tal vez Ni siquiera terminamos oficialmente Solo nos dejamos de hablar Así como Nos dejamos de hablar Y ya supusimos que éramos novios Así de inmaduros Inmaduro Inmaduros Yo también Yo también puedo hablar El punto es que yo hecha la arregladita Fue Pasaron muchas cosas en ese día Fue como para Para darle pique Y también iba a ir un chico Que es el mejor amigo de él Ah, sí Que me hacía bullying Me hacía bullying Literalmente me hacía bullying O sea, se portaba súper mal conmigo Entonces yo quería ir como Como para El punto es que estaba primero conmigo Antes que mi ex Y nada No pudo hacer nada Quedé full mal Se burló de mis brackets Así que Sí, yo se burló Bueno, yo me acuerdo que Pusimos una carpa en mi patio Era así full grande Y me acuerdo Que Habían dos pasteles Eran hermosos No tenía ninguna idea El uno tenía como que Forma de De Cosas Ya me acuerdí Ya me acordé Que yo estaba mal de hígado Y no podía comer Sí, es cierto Hubo una época que yo estaba con el hígado graso Y no podía comer Nada 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 Me mandaban Hígado graso Me mandaban a tomar unos medicamentos Unas asquerosas Unas cosas asquerosas Que tenía que tomar todos los días Y no podía comer nada Y yo veía los pasteles Bueno, continuemos El punto es que Me acuerdo que También Como en las fiestas Acá de 15 De cualquier edad La gente en Ecuador O sea, es acostumbrada A ir a la fiesta Y tomar O sea, sí Tomar cualquier cosa Entonces como Nosotros Yo era medio como que No, no Todavía no Vamos a estarles dando las botellas Y los pasteles Cumplía 15 Me acuerdo que hicimos unas gelatinas Que tenían vodka Eran muy ricas Y la gente se comía las gelatinas Y no sabían que tenían vodka Sí Y no sabían que tenía vodka Yo no sabía Como que estaba mal del hígado Cierto Y también Habíamos hecho unos Unos cóctelcitos Bueno, mi prima Hizo unos cóctelcitos De mojitos Pero eran muy suavitos Eran como Solo para decir Ay, es que Mi fiesta de 15 Con cócteles Y fue un chévere Yo a esa edad No te probaba nada O sea, no te probaba nada De trago Nada, nada Era como que Me querían dar un poquito Y nada Ahorita obviamente es así Pero Claro, es que probar No tiene nada de malo Sí, pero Antes A esa edad Yo recién este año Empecé a probar Mi tana la probar Este año Sí Claro Claro Bueno El punto es que En mi fiesta de 15 Se colaron millones de personas Sí O sea La gente está acostumbrada A colarse a mis fiestas No sé por qué Pero yo recuerdo A mi hermano de guardia Y mi hermano No Yo tengo la lista No les voy a dejar de dejar entrar a nadie Pero de repente regreso a ver Y hay gente Que no conozco adentro de mi casa También pasó en mi fiesta No sé cómo entrar En mi fiesta Sí, sí Ni siquiera saben mi nombre A ver Díganme cómo me llamo Por lo menos para dejarles entrar No sé Pero 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 podemos entrar Yo creo que está chévere la fiesta No sé qué Y yo no Pero Pero En ese momento Mis ojos brillaron así Y El resultado Que había un chico Que tenía el cabello Igualito 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 A Christopher Vélez Y su sonrisa Y hacía Obviamente cuando Justo en esas épocas de la banda Y todo eso Cuando Christopher tenía el cabello así Para un lado Y No sé Sí me entienden ¿Ustedes acuerdan? Entonces El man hacía como Como Ay no puedo hacer Pero hacía un movimiento de cabello Que hacía Christopher Y yo era así Y yo digo Tú 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 han dicho que te pareces a un cantante Ah sí Me han dicho que me parezco a Christopher Vélez En ese momento Yo entré corriendo A donde la charola Yo estaba Primero yo estaba por ahí Enojadísima Estaba súper orada Porque como les digo Acababa de terminar Con mi novio Todavía me dolía mucho Entonces estaba Él estaba por ahí Hablando con otra chica Y por ahí se me burlaban De que Ah te dejo de hablar No sé O sea fue horrible Sí Bueno no voy a decir nombres Pero Me estaba burlando ya Y yo estaba como que O sea estaba muriéndome Y llegaba la Así Corriendo Charolo Charolo Christopher Vélez Christopher Vélez Christopher Vélez Y yo aguantate ¿Qué te pasa? Christopher Vélez está afuera Christopher Vélez está afuera Está afuera Y yo como que salgo Y era un chico que no se parecía en nada En nada Y por qué Según tú se parecía Lo que pasa es que Mucha gente era Ah La cumpleañera La cumpleañera Que 15 años Toma 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 Y me daba un poquito de Un poquito mucho de alcohol Pero yo como era chiquita Y no tomaba Obviamente Me maricaron pues Entonces yo creía que era Christopher Vélez No se pareció Te puedo decir que tenía el corte de pelo Pero no se pareció Y fui a donde todo el mundo A decirle Christopher Vélez está en mi fiesta Christopher Vélez Christopher Vélez Iba a decirle a todo el mundo Yo le veía a la Fran corriendo por ahí Como Christopher Vélez está en mi fiesta Christopher Vélez está en mi fiesta Ya Fui y le dije Charlo aguántate No se parece Tranquila Y luego pasó Me acuerdo que no volvió Luego volviste Y yo estaba otra vez así Bravísima Y ella Charlo Christopher Vélez está afuera Y yo Charlo ya me dijiste Ya quedamos en que no se parece No Es que si está Vamos a verle Vamos a verle Le jalé a mostrarle a Christopher Vélez Y yo como Ya me voy a decir Su nombre Y ajá Se paran de la puerta Y el man estaba ahí Arrimado a un carro Y era como Ahí está Christopher Vélez Ahí está Y le digo ¿Qué hiciste? Y le mando solicitud de amistad Ay que vergüenza Es que en ese momento Le pregunté a un amigo Como Oye como se llama ¿Qué se parece a Christopher Vélez? Y le mandó el nombre Le mandé solicitud De amistad Y somos amigos de Facebook Es que estaba Pero no se parecía Estaba muy loca también Por Sin Si En esa época O sea Justo una noche anterior Había soñado que venían a mi fiesta Entonces Ya Es que pegó Tiene 15 años Y estaba Le cogió Un poquito Pero porque no tomaba Entonces La cabeza de pollo Si te cancho Ustedes comenten ¿Qué opinan? Qué vergüenza No es que Qué vergüenza con el chico Porque él se dio cuenta Claro Se dio cuenta Era como que A cada rato Lo veía Señalándole A cada rato Llamaba a una nueva amiga A la puerta A indicarle Y era como Mira Él se parece a Christopher Vélez Y él le veía O sea Él escuchaba todo lo que ella hacía Y era como Ya vamos No se parecen Y me acuerdo Que mi mamá te dijo Anda darle agua Ve ¿Qué le pasa? Que me dice Que me dice Y tú eras como Es que Yo estaba brava O sea Estaba en mi mundo Y esta molestad De Christopher Vélez De mi historia Cuando recién me dijiste Me quedé como Estás loca O sea ¿Qué onda? Ya vi Que no me parece Espero que algún día Christopher Vélez O Ciencio O cualquier famoso Que a mí me guste Estén en mi fiesta Fuera el éxito De 18 Ya mismo cumplimos 18 pilas Así que bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Esperamos que les haya gustado Mucho este story También estuvo súper cortito Pero ustedes Coméntenos Que Como se hubieran sentido Que hubieran hecho Sí Y bueno Queremos abrir Una nueva sección De story times Para contarles más Acerca de nosotras Para que se sientan Estar identificadas Si es que les ha pasado No creo que les haya pasado Ajá No creo que les haya pasado Pero ¿Qué hubieran hecho Si les hubiera pasado? Así que No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Como Instagram Twitter Y TikTok Arroba Franifery58 Facebook Franifery Y nuestras otras redes sociales Que les vamos a dejar En la cajita de descripción Y pues bueno Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!